Si una célula terrorista provoca un atentado en Nueva York o París, es una noticia que le da la vuelta al mundo en menos de 10 minutos y por largos meses o años. Si hay un ataque terrorista en Siria, Libia o el Cairo, a nadie importa, sostuvo Mohamed Vadin, quien aperturó el Congreso Internacional de Seguridad Ciudadana en el CUCS. Su referencia a lo que importa y no tanto sobre terrorismo lo enmarcó en su conferencia sobre prevención del mismo. Las tendencias actuales apuntan a una globalización de técnicas y herramientas que consolidan el terrorismo en grupos creados exprofeso para incidir políticamente, como ISIS. Mohamed Vadin dijo que de las muchas definiciones de terrorismo que hay, la más cercana es a la que se vive en tiempos actuales. Las organizaciones internacionales, los mercados abiertos, están viendo una mejor manera, manera más eficiente para ellos para coordinarse y cometer atentados. Uno de los mejores ejemplos son las redes sociales. Tenemos un atentado, tenemos en YouTube, cinco minutos después, un video, no solo de los terroristas, pero de la gente que está aquí. Con el general de los celulares, Facebook, en YouTube, en Twitter, tenemos el video. Y la gente no se da cuenta que en realidad eso favorece a los terroristas. Al Congreso de Seguridad Ciudadana, organizado por el CUCS, junto a la UDG Virtual, asistieron policías municipales, estudiantes y hasta empleados de la Fiscalía del Estado de Jalisco, quienes escucharon sobre el financiamiento global de grupos terroristas y cómo las normativas en varios países como México están caducas. Entre una mayoría de la población existe la percepción de que se sienten inseguros por la corrupción en las instituciones del gobierno mexicano. Mohamed Vadin, en su exposición, consolidó la intuición de que los llamados narcobloqueos, derivados de un operativo donde se captura a un supuesto delincuente, no son provocados por células del crimen organizado en México, pues carecen de intención política, a diferencia de los intereses de una corporación u oficina de seguridad. Por lo que no se imagina a El Mencho o al Chapo Guzmán beneficiándose de paralizar una ciudad. Este método tiene varias variables que son espantar a la gente, promover esta acción y tener un objetivo político. Pero mi pregunta es ¿cuál es el objetivo político de esos grupos? Yo no lo conozco, no soy experto de la situación de seguridad en México, me interesa mucho, escucho a mis colegas que sepan mucho más del tema que yo, pero nadie me pudo explicar cuál es el objetivo político de un grupo de crimen organizado en Jalisco, en Chiapas o en Chihuahua, por ejemplo. Para mí son grupos de crimen organizado y eso permite establecer la diferencia con el terrorismo. El terrorismo siempre tiene este objetivo, espantar, comunicar y con objetivos políticos. Un coronel retirado de la milicia colombiana, experto en ciberpolicía, continuó en el panel titulado Ciberseguridad junto al representante de la Fiscalía de Jalisco, Marco Antonio Fernández. En su exposición, el colombiano Jairo Cáceres desmenuzó cómo el narcotráfico en su apogeo se apoderó de la TARC web. Miren lo que pasa en la red oscura. Solamente miremos, 48% tráfico de drogas ilegales. No me detengo a las demás porque el tiempo apremia. Las criptomonedas, todo lo que se maneja ahí se paga con criptomonedas, especialmente con las bitcoins. Hace dos días en clase, tres días, el bitcoin estaba en 10 millones de pesos colombianos. Eso es mucho dinero. Un bitcoin. Ahí están las criptomonedas. Tráfico de armas, documentos falsos que quieren un pasaporte norteamericano, de qué inglés. Díganme, aquí están euros, yo se lo tramito, lo sacamos de la red oscura y te lo envío a domicilio porque ellos envían por FedEx, por Courier y ellos tienen mecanismos de seguridad, pero pasan derecho. El experto en seguridad auguró que en México, para el 16 de septiembre, además de desfilar fuerzas armadas, también lo hicieron contingente de hackers, pues según él, son la mejor manera de combatir a la delincuencia organizada. En el cuarto congreso de seguridad ciudadana también hubo talleres para policías sobre violencia de género y el modelo de policía de proximidad por la investigadora María Eugenia Suárez. Con imágenes de Juan Luis Hernández Jader Ramírez, Señal Informativa.